No quiero morir y es un cuchillo que me corta las venas No quiero morir y es un chiquillo que me trae de cabeza Si fuese capaz de abrir las alas y volar libre al cielo En menos de un minuto sé seguro no podría estar sin él No quiero morir como se ansía lo que no se posee Maldita pasión, ácido nítrico que anula la mente Con él aprendí a construir castillos de aire y arena A coser el corazón a una estrella y después vivir sin él Lo quiero a morir, bendito dulce de interior siempre amargo Lo quiero a morir, extraño cóctel de amor y odio mezclados Me puede pedir el imposible más vecino al milagro Que en un santiamén por el poder del amor voy y lo hago Creemos los dos que ceremonias laicas y documentos No pueden atar, nada que no haya atado ya un simple beso Igual que el reloj, marca las horas sin ser... Esta tarde María Elena Salinas y Jorge Ramos Tendrán las noticias más importantes del día en su noticiero Univisión Después siga la historia de tres grandes novelas Señora, Primavera y Encadenados Todo esta tarde aquí en su cadena Univisión Lo quiero a morir, extraño cóctel de amor y odio mezclados Me puede pedir un espeguismo, una utopía, un milagro Que en un santiamén como los magos prodigiosos lo hago Lo quiero a morir, y es un chiquillo que me trae de cabeza Me puede pedir un espeguismo, una utopía, un milagro